Maestro, recordemos ese tema que hace poco hemos grabado, pero que hace mucho lo tenemos en el repertorio. Andrés Soto, ¿recuerdan a Andrés Soto? El compositor de Negra Presuntosa, el Tamalito. Ahora venimos con otro tema, que espero que ustedes lo hagan tan popular como los otros. Quisiera ser caramelo. ¡Gracias! Quisiera ser caramelo de mil colores y aromas. Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas. Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas. Podría entrar a tu estancia y dar calor a tu alcoba. Podría ser como el viento y acurrucarme en las olas. Podría ser como el viento y acurrucarme en las olas. ¡Qué solitaria mi suerte, maldito amor, el quererte! ¡Ay! ¡Qué solitaria mi suerte, maldito amor, el quererte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Podría ser pasajero de tu vagón y vacío. Podría ser siempre dueña de tu mirada sin brío. Podría ser siempre dueña de tu mirada sin brío. ¡Ven a mis brazos, niño, solito y desposeído! ¡Ven a mis brazos, pronto te espera la bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quisiera ser caramelo de mil colores y aromas. Quisiera ser como el tiempo que no le temía a las horas. Quisiera ser como el tiempo que no le temía a las horas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!